María Elvira Salazar. Salazar. Bueno, en Puerto Rico el huracán María se llevó más vidas de las que oficialmente se anunciaron. Un conteo de muertos realizado por la cadena CNN en más de 100 funerarias de la isla demostró que cerca de 500 personas murieron a consecuencia del huracán. Una cifra que supera ampliamente las 55 muertes anunciadas por el gobierno de Puerto Rico. La situación podría ser peor, sin embargo, porque CNN solamente fue a la mitad de las funerarias que operan en la isla. Además, los hospitales reportan que cada vez hay más enfermos y casos de contagios con enfermedades infecciosas que pudieran provocar más muertes aún.